MiquelTuber MiquelTuber Hola amigos Bienvenidos a MiquelTuber En el de hoy estamos en StumbleGuys Y por aqui tenemos a Golden Jimmy Es un regalo de StumbleGuys Un regalo que majos son eh Esto es MrBeast, sabes quien es? Es el multimillonario que hace videos de retos Y vamos a desbloquear el pase de batalla Vamos Hemos desbloqueado el pase de batalla Que tenemos? Espérate, comenzamos por el principio A ver que tenemos por aqui La banana conductor Banana conductor, esta esta muy chula También tenemos Pedal, también tenemos 100 pastas de MrBeast Pasta MrBeast Esto es nuevo Han metido como fragmentos Fragmentos para desbloquear personajes Tenemos fragmentos de MrBeast El legendario Tenemos aquí 62 Ves pasando, ves pasando Más pasta, esta es una expresión Gemas, otra expresión Esta es otra expresión Esta es una animación de burla cuando ganas Pasta, 50 gemas Fragmentos de Beast Esta skin es bastante chula Reclamo este El mono Sigue Tiradita El raro mejor Raro Por favor raro Porque tengo muchos Y quiero el raro solo Ahora lo que quiero es un raro Bueno de mientras hasta la tirada Yo tengo por aqui una cosa Que aun no la he reclamado He esperado para el video Y es Golden Jimmy Que vamos a reclamarlo, no? Jimmy es el nombre de MrBeast, no? El nombre real Reclamamos a Golden Jimmy Aquí lo tenemos, es especial Es bastante chula MrBeast Has completado a MrBeast Toma ya Y te lo abonan Dale, corre Siguiente, pasa, pasa Tenemos aquí una tirada de épico O mejor que... Toca especial Y especial Especial Una cosa que no me gusta De que estas tiradas de épico O mejor no cambien los especiales Porque siempre son los cuatro mismos Ojo Toma ya, nos ha tocado a MrBeast especial Que esta en su lamborghini, murciélago, huracán, no se que es Es un lamborghini Es dorado Básicamente Y esto La expresión de la pelota Que hay muchos protips con ella Ahora os la enseñamos Yo queria hacer Leo contra Miquel Pero Leo con... con un poquito de ventaja Por eso no me he pillado el pase Para que Leo tenga la ventaja de la pelota Tengo ya cuatro expresiones Oooo Vale, vamos a echar una partida a Leo contra Miquel Para ver las expresiones Eh... Espérate ahí, pero antes de nada Voy a hacer una tirada de estas de MrBeast que tengo Vamos a verla Y es tirada... Esto que es, Leo Especial MrBeast Chase Vale, aquí nos puede tocar la expresión que tiene Leo Que es especial O skins de MrBeast Yo quiero la expresión Que es muy chula La expresión es tirar un... Un maletín Es como la banana Pero traspasa los bloques en bloquetas Nah... Meteoro Meteoro Vale, Leo ha tirado una de diez a MrBeast A ver si contigo esta A ver si este video se lo va a hacer Oh, yo quiero... yo quiero la de... Vale Hay dos tiradas Está la primera Que es la primera parte de MrBeast De... Es como dos partes de la colaboración Sí Está la primera y la segunda Que es la que han sacado hace poco Y... Oh... ¡Está Vince! ¡Está Vince! ¡Está Vince! Chino, toma ya Chino Bueno, esta tirada que está haciendo Leo No es del todo MrBeast Hay una skin de MrBeast Uy... Y las demás están chulas Pero... ¡Toma! ¡Dinohai! ¡Dinohai! Bueno, yo voy a ir creando la sala ¡Biii! ¡Oh! Alvinchino Ya lo has completado A ver... Yo creo que esto... Esto... Esto está bogeado, ¿no? Esto está bogeado A ver si has completado como... No... Esto... ¿Cómo lo has completado? ¿Completado? Espera... Es el de Nickel Punk ¡Pero! 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 ¿Qué pasa? ¿Has bogeado en la tienda? ¡Pero! ¡Pero! Cuenta como si fuesen 500 o algo así Espérate, mira, mira Este está completado Espera... Este está bogeado Solo he mandado 10 y... 40 Te dice 40 y desaparece eso ¡Desaparece! ¡Ha desaparecido! ¡Lo has roto! ¡Lo has roto! ¡No! ¡No! Y desaparece, no! ¡No! ¡Vale! 75 Vale Vale Se ha arreglado, se ha arreglado Se ha arreglado ¡Uno! ¿Lo has completado? ¡Lo has completado! ¡Otra especial para las... ¡Otra especial gratis! pero manda cuatro o uno? se ha bugueado vale se ha arreglado te han regalado una skin entera pero es que el otro se ha bugueado completamente y después de la bugueada de leo vamos a ver lo que hace la pelota mira la pelota pero eso está muy chetado espérate ven 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 va más rápido con la pelota que bueno vale vamos a echar una carrera desde aquí leo estás preparado 3 2 1 ya vale vemos que tiene ventaja con lo de la pelota y bastante la verdad es un poco más vamos a ver vamos a ver si lo de la pelota es pay to win que pay to win es pagar para ganar básicamente o si está equilibradísimo que no lo creo porque mira ahora me adelanta y si lo hace todo bien y no se choca como ahora muy rápido rápido que te espero vale ya no te espero vale y depende de quien use la pelota por ejemplo ahora leo uno toma espérate no que hago con la pelota ahora mira mira en este caso ha ganado leo a ver esto de la pelota está un poco de seguir y el que juega con la pelota sabe usarla bien en este caso leo ha fallado un momento pero si no hubiese fallado y ese ganado pero de paliza yo creo que está desequilibrado y tú leo sé yo creo que también vamos a ver el nuevo evento de míster vis como este evento tenemos que sincronizarnos para que nos toque a la vez que no sabemos si nos va a tocar porque a mí me está creo que entra a mí se va a buguear no estoy contigo no estás conmigo no estoy contigo pues me lo voy a pasar yo no mira ese hueco eres tú que estabas ahí vamos a probar el mapa este que está chulo es chulo está muy chulo hay cámaras y todo hay muchos libres aquí la gente usa la pelota ya que hay muchas referencias a vídeos de míster vis no por ejemplo este es el estadio donde míster vis hace los retos de escondite y cosas de esas puños no está muy currado el mapa es si hay encima y piezas que se caen vale vamos a ver si me clasificó este mapa está muy currado está muy chulo de la verdad no puede ser estoy chocándome todo el rato vale ya también hay otra sala para arriba madre y pasa es enorme este mapa es enorme vale sí que me clasificó vamos a entrar bien bien es flash de mi ronda tú cómo vas no sé bueno yo a ver peines clases de los antiguos se me da está bien está bien y ahora hacemos así y sacrificamos tremendo pero un poco de velocidad pero nos hacemos nos hacemos reti adelantamos bastante perdemos velocidad y arrasa y también peines clas claro es un torneo está todo contado lejos están está todo organizado a ver si gano no creo que yo voy a ir por aquí no puedo tengo que es mí que es un pro y no me ha funcionado no me importa wifi wifi 345 vale si me clasificó para la final de estambulgais mister vis un lo leo y es el propio pero tipo que jo tips no mira y ahora leo si se cae o algo se tropieza no pasa nada porque tiene la pelota y ahora se pone adelantar que vamos que parece eso un fórmula 1 y tendrías que haber frenado no no leo tienes que esperar ahora saltos ahí capaz de que no se clasifique pelota pelota y el salvado por la pelota si yo tengo un jorge drop y entonces puede que a mí también me toque porque a mí también me ha tocado 20 splash vamos a ver con hidro con el pro tips que es lo es que es el peor mapa para mí no me gusta nada bueno en el vuelo hay que está bien el mapa el mapa está muy bien a mí mató con las bases que no me gustan no se me da muy bien que digamos me ha tocado las el trasero bueno no está tan mal para la pelota pero y viene un mister vis detrás vale para la pelota este no es un mapa así que y si no se intercambió en el mapa pero el mister vis de este porque están malos y yo no he hecho nada y me lo quita todo yo obviamente voy a perder leo perdido perdido en el láser trasero bueno ahora me dan un regalito a ver que lo que se te da ah no no me han dado el regalito bueno la central y si no hubiera usado la pelota hubiera ganado hay mucha gente aquí eh no podría saber aprovechar sus jones ha usado la pelota lo habéis visto ha usado la pelota ya ya voló un montón claro así cualquiera sabes mira y ahora me vendrá aquí a me vienen aquí todo el mundo salta ahí te quedas ahí no corre no me gusta nada no me lo creo ni yo espérate me dan recompensa a ver cuántas recompensas me darán un barata de mister vis pasta de mister vis creo que sí solo recompensa vale son recompensas básicamente esto de comprensar hasta de mí esto me dan diez de pasta mister vis pues para finalizar vamos a echar una buena tirada no a ver vamos a echar en la mía que yo quiero que me toque alguno de los terrorados y vamos a echar otra en la de leo que leo está chica y vamos a echar en la nueva web a ver si me vuelve a salir de hecho es que en la antigua y más mister vis de hay 23 y en el país para ti es más recomendable ésta a ver os recomiendo que si queréis a mister vis tiene es la antigua porque hay tres mister vis y en la nueva y uno que está pixelado si es chulo sí pero la otra es mucho mejor yo lo quiero y si el mono este está también bastante chulo y si ya tenéis las otras de esto o no os gusta también hay un pingüino ladrón está chulo si no os gusta el otro las otras tiras pues tiran a la nueva que está muy chulo si ya tiró a ésta a la nueva a la nada claro que sí bueno no no me tocó el mítico y el mítico de la nueva el frío espíritu vaya esquino y de volar al caso vale tenemos el vino y éste está bastante chulo la me completa duplique y pan ya no se volve a lo de jugar se ha sido chulo porque te contaba que estás desbloqueado la skin y también te con te contaba el dinero entonces ha hecho hace un bug bastante bueno molaría que estuviera todo el todo el rato en tu pc no no te quejarías ella me quejo todo lo quiere en pantalla no tiene no tiene no bueno bueno vamos a ver un lujo y casi que toca el premio gordo de 50 a 50 el mítico eso está chetado leo yo lo hago por favor el premio gordo de 50 si ocho para ti no creo que ya lo tengo ahora sí lo tengo no ahora sí ahora sí que tiene el de vis completado vamos a verlo yo quiero verlo es pixelado yo tengo el otro vale vale aquí está el antiguo de la primera parte de la colaboración y éste es de la segunda el pixelado el minecraft oye está chulo no parece un tigre no que a ver el logo de misterio es un tigre que es un tigre azul con rayos en los ojos la verdad es que esto no parece un tigre parece un gato un gato un leopardo una azahar y huella incluso un mapache pero bueno está chulo si queréis conseguirlo está en la segunda parte que está bastante chulo así que si queréis otro ejemplo como éste no olvidéis darle al me gusta y a compartir adiós 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 gracias 3